Berahot B'shalem, mis amadísimos hermanos y hermanas, pertenecientes al ejército libertador de Yahshua Melech HaMashiach, llamado Rema y Remanente. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a este altar de predicación de la Torat Emet, de la verdad completa, perfecta y en justicia de nuestro amado Abba Kaddosh, Yod Hei B'Hei. Les amo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yashua. Que el Eterno Yod Hei B'Hei, nuestro Eloje, te bendiga y te guarde. Y que el Eterno Yod Hei B'Hei, nuestro Eloje, haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que te muestre su infinita misericordia. Y que el Eterno Yod Hei B'Hei, nuestro Eloje, Rey del Universo, eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Barujatá Adonai Yod Hei B'Hei, Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bajar Banu Mikol Amim, Benatán Lanú Etorato. Barujatá Adonai Yod Hei B'Hei, Noten HaTorah. Bendito eres tú, mi amado, O Yod Hei B'Hei, nuestro Eloje, Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, mi amado, Yod Hei B'Hei, nuestro Eloje, Rey del Universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén, ve, amén. Aleluya, Baruj Hu, Baruj Shemó. Quien les habla a su amigo, su hermano, su servidor, el roe Yofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef, siervo inútil del Eterno que está aquí por orden de él para continuar avanzando en este proceso de decodificación del Código Real. Estamos recibiendo la revelación de Yahshua, estamos recibiendo la unción de la sabiduría y de la revelación. Por eso usted está recibiendo tanta información crucial para, no solamente para su estructuración espiritual, sino para que usted logre llegar al final de esta carrera con éxito y pueda levantar la corona de la vida eterna allá cuando nuestro amado y justo Mashiach, Yahshua Melech, Ben David, Ben Elohim, retorne a la tierra de los vivientes. Hoy, mis amados hermanos, comenzamos con este escrito llamado Filipenses. Una de las Ketuvim que envió nuestro amado hermano Shaul Hatarsí, en este caso, pues, a la Yeshiva, a la Casa Rema, a la Asamblea de Filipo, allá en el Imperio Romano. Un pueblo hambriento y sediento de la verdad, de la palabra, y el Raul Shaul escribe esta carta tan poderosa, este escrito tan edificador para nuestros hermanos hebreos que estaban en Filipo en ese momento. Vamos a comenzar de una vez, para aprovechar el tiempo que el Eterno nos ha otorgado. Filipenses, capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice, De Shaul y Timoteo, esclavos de la don Yahshua. Note bien que en este comienzo, este encabezado de la Ketuvá, de la carta, él deja muy claro que él no tiene un cargo más importante en su existencia que ser siervo de Yahshua, Meleja Mashiach. Y mete a Timoteo porque, bueno, estaban los dos en el momento que él escribió esta carta. Por eso pone esclavos, pone siervos, o sea, en plural, de la don Yahshua. A todos los Kadoshim de Yod-Hei-Bajei, unidos con el Mashiach Yahshua ben David ben Elohim, que viven en Filipos, junto con los dirigentes de la asamblea y los Shamashim. Es decir, se está dirigiendo a todos. Los integrantes de la yeshiva, de la casa Rehema, de allá de Filip, que están en Ejad, con Yod-Hei-Bajei a través de Yahshua. Verso 2. Rahem y Shalem. Rahem, misericordia, Shalem, que es la paz completa, perfecta y eterna de Yod-Hei-Bajei. Nuestro Padre, nuestro Abba Kadosh, y de la don Yahshua Melech HaMashiach. Verso 3. Le doy todarabá a nuestro amado Abba Kadosh, Yod-Hei-Bajei, siempre que pienso en ustedes. Es interesante este verso 3, porque ciertamente, si hay algún tesoro invaluable, que el Eterno nos ha dado, son ustedes, mis amados hermanos. Todos los hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos, que escuchan diariamente esta palabra, que están allí en Ejad, con nuestro Ribi Yashua Melech HaMashiach, que están caminando, a pesar de todos los pesares, en el camino de la vida. Ustedes son el mayor tesoro. Por eso nuestro amado Abba Kadosh se refiere a todos nosotros como sus riquezas en gloria. No tiene nada que ver con oro y plata. Tiene que ver con almas. Por eso el Rajaul dice, doy todarabá a nuestro amado Abba Kadosh, Yod-Hei-Bajei, siempre que pienso en ustedes. Todarabá, mi amado Abba, por darme esta gente que me has dado. Todarabá, por levantar a tus hijos e hijas, que ayer eran huesos secos y hoy son guerreros y guerreras de tu reino. Todarabá, mi amado Abba. Porque el recurso humano es el recurso más importante de tu misión y de tu propósito y de tu plan de redención final. Verso 4. Cada vez que oro por todos ustedes, siempre oro con alegría. no con desdén, no con tristeza, no con melancolía, no, no, no. Con simhá, con gozo. Esa es la palabra que ahí está en el original. Simhá. Es gozo, es alegría, pero de gozo espiritual. No es una alegría, ay, sí, qué chévere. No, es un gozo. Verso 5. Porque ustedes han compartido la proclamación de las Besorot. Porque ustedes han decidido compartir por rajen, por misericordia lo que por misericordia han recibido. La proclamación. Decidieron compartir lo que están recibiendo de aquí. Por eso es mi gozo. Y dice, desde el primer día hasta ahora. Es decir, hasta hoy. Hasta ayom. eso es lo que más nos llena de gozo. Que ustedes, mis amados hermanos y hermanas, que reciben la verdad, no se quedan con ella, sino que la comparten. Ya estamos superando de manera muy contundente el tema del rechazo. Ya nosotros en Rema y Remanente morimos a eso, al rechazo. porque nosotros entendimos que cuando alguien nos rechaza es porque nos necesita desesperadamente. Cuando digo nos necesita, me refiero al mensaje. Me refiero a Yahshua. No a ti y a mí, sino a Él. cuando alguien te rechaza, tú tienes que entender que eso es lo normal. Pero lo importante no es que todo el mundo te acepte. Lo importante es que tú puedas manejar la emoción que te va a causar el rechazo. Eso es lo importante. porque si tú mueres al rechazo de esa persona, esa persona va a recibir amor de ti y ese amor es lo que lo va a traer porque escrito está que nos ala, nos atrae con cuerdas de amor. no de odio, no de obligación, no de amenaza, no, sino con cuerdas de amor. Verso 6, y estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, es decir, la transformación a través de esas de Sorot, a través de ese mensaje de Yahshua, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo, Rohe? Hasta que esté completa esa obra, esté completa en el día del Mashiach, Yahshua, Melech, Ben David, Ben Elohim. No dice hasta que el día sea perfecto, no dice hasta que, no, 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 dice hasta que esté completa la obra que Él ha comenzado en ti, la Torah viva. Ahora, pregunto yo, ¿podrá alguien que declara la Torah abolida ser perfeccionado en la buena obra que comienza con Yahshua, Ben Yosef, y culmina con Yahshua, Hamashiach? ¡Ay, Papa! ¿Podrá alguien que declare que la Torah no sirve, podrá alcanzar la corona de la vida eterna en el día del Mashiach, Yahshua, Ben David? ¿La respuesta es lo? Lo, L-O, lo. ¿En español, Roe, cómo sería? No. Verso 7, es correcto para mí pensar de ustedes de esta forma, por cuanto los tengo en mi corazón. pues, aunque esté en cadenas o defendiendo o estableciendo las buenas noticias, todos ustedes están compartiendo conmigo este trabajo tan privilegiado. Esto no, por supuesto, esto no es un trabajo, esto es una misión, es un privilegio servirle al Eterno. Verso 8, Yod-Hei-Bahey puede testificar cuánto los extraño con el profundo afecto del Mashiach, Yahshua, Melech, Ben David, Ben Elohim. Solamente Yod-Hei-Bahey, nuestro amado Abba Kaddosh, sabe lo que yo sentí en mi corazón y lo que yo los extrañé a ustedes en esos 30 días de silencio que tuvimos que pasar para poder aprender a valorar la honra de un hijo o de una hija a su amado Abba Kaddosh. 30 días han podido ser 3 meses, han podido ser 30 meses o han podido ser 8 años. Usted se imagina que el Eterno se quede en silencio por 8 años y empieza del año 2030 me diga enciende la radio nuevamente porque voy a soltar por tu boca lo que va a acontecer en los próximos 5 meses que es lo que queda ya quiero que sepa algo ese zarandeo funcionó tremendamente como todo lo del Eterno mi padre hizo una limpieza mi padre podó su viña y ahora está produciendo al ciento por uno sacó unas ramas que no producían sacó otras que producían pero fruto malo y de paso sacó algunas pequeñas zorras que andaban por ahí echando a perder la viña y ahora está frondosa y cada día está más bonita y produciendo más por eso es tan importante que los que trabajamos en esta viña no paremos las manos cuando se trata de honrar al Eterno usted tiene que entender que si usted no le mete la llave a la puerta no se va a abrir a menos que la tumbe pero si usted le pone la llave sin empujarla ni nada usted le da media vuelta a la llave y abre la puerta no sé a quién le estoy hablando pero esa es la respuesta que el Eterno te está dando en este momento el poco de puertas que tienes cerradas que estás tratando de tumbar con los pies y dándole con lo que se te ocurre no se van a abrir hasta que no le metas la llave y esa llave se llama honra porque si tú honras al Eterno esa honra con un corazón contrito humilde y humillado se convierte en la llave estoy hablando de puertas de salud estoy hablando de puertas no puertas de de bendiciones tú sabes no es lo que tú quieres es lo que tú necesitas entonces hay una puerta que dice salud divina hay otra puerta que dice unión familiar hay otra puerta que dice restauración matrimonial hay otra puerta que dice hijos sujetos hay otra puerta que dice amor hay otra puerta que dice misericordia hay otra puerta entonces esas puertas que hoy están cerradas para ti tienen una sola manera de abrirse con tu alineación con tu padre celestial en obediencia plena y absoluta a su sagrada instrucción fundido o fundida con el ribi yashu amele jamashia y en honra al eterno con lo que él ordena en tu corazón y después tú me vas a llamar o me vas a escribir y me vas a decir roe se empezaron a abrir la puerta roe roe esto es algo tremendo roe si yo hubiese sabido esto roe yo hubiese honrado al eterno hace mucho tiempo y hubiese quedado ahí en esa honra con él hermano porque la mayor honra para un padre es la obediencia de su hijo o de su hija eso es lo tremendo por eso lo repito y lo repito y lo repito y lo vuelvo a repetir pueblo de rema y remanente que no se detenga la honra que no se detenga tu mano tu corazón tu mente tu espíritu tu alma para honrar al eterno porque porque de eso depende que esas puertas que ya están abiertas no se te cierren otra vez es revelación del poder de la sedaca muchos están hoy viendo una gloria que nunca la vieron porque fueron los que salieron adelante y dijeron no vamos a permitir que el altar de fuego del eterno se apague pero hay algunos que todavía están dudando hay otros que todavía están negándose hay otros que todavía dicen tengo que ver tengo que ver primero y mientras esa ese grupo que lamentablemente por ahora es el mayor es el más numeroso por culpa de esa desobediencia no podemos avanzar más pero nuestro enemigo que no es de carne ni sangre va avanzando a pasos de zancos claro de una noche para una mañana mi papá les tumba todo el tinglado pero qué quiero decir con esto mis amados escrito está el eterno dice yo deseo que tú prosperes así como prospera tu alma entonces por qué te cuesta tanto dejarte bendecir por qué el peor enemigo de tu bendición es la duda que tienes para honrar a tu eterno abacados el peor enemigo quiere decir que el enemigo tuyo lo tienes en la mente cuando tu eterno abacados lo tienes en tu alma y en tu espíritu y en tu corazón por eso es para mí correcto pensar de ustedes de esta forma por cuanto los tengo en mi corazón y cuando este pueblo termine de despertar mi hermano querido va a ver la gloria del eterno la va a ver este pueblo estoy refiriendo al pueblo del eterno no al pueblo de Egipto no al pueblo de Roma no al pueblo de Babilonia al pueblo del eterno yo no le estoy hablando a extranjeros ni a extraños no yo le estoy hablando a la familia a mis hermanos y hermanas de Remi Remanente eso es lo tremendo hay algunas personas que piensan bueno ya salvamos la radio está listo no es así tenemos que entender pero de manera contundente que la falta de honra es lo que hace que la máquina se detenga y eso tiene un costo muy elevado porque como lo he dicho y lo repito el que no honra a Yod Hei Bajay honra al Hasatan y repito tiene un costo muy elevado muy elevado hay gente que tiene el rancho prendido en candela y está preguntando qué pasó qué pasó qué pasó la respuesta es muy sencilla si yo soy tu haba dónde está mi honra esa es la pregunta dice verso 8 perdón verso 9 y esta es mi tefilá esta es mi oración para ustedes que su amor pueda desbordarse más y más en pleno conocimiento y profundidad de discernimiento es lo que está pidiendo él y es lo mismo que estoy pidiendo yo que el amor de Yahshua se pueda desbordar cada día más en pleno conocimiento es decir en revelación y profundidad de discernimiento revelación y sabiduría profundidad de discernimiento es revelación y pleno conocimiento es sabiduría verso 10 para que puedan determinar lo que es mejor dicho en criollo para que puedan tomar la decisión que tienen que tomar a fin de que sean puros y sin culpa para el día del Mashiach es decir para el 28 de septiembre del año 2030 verso 11 llenos de frutos de justicia llenos de frutos que vienen por medio de Yahshua Melech a Mashiach para la gloria y adoración y exaltación del eterno Abba Kadoch Fíjense que nuestro amado hermano Shaul Jatarsí en todos sus escritos en todas sus cartas no deja de exhortar a que estudien enseñen y vivan la sagrada Torah ¿por qué? porque es la única manera de que recibas revelación y sabiduría es la única manera una persona que estudia Torah pero no la vive no puede alcanzar revelación y sabiduría puede ser que se aprenda la Torah al caletre pero no la vive pues no le va a servir de nada al conocimiento por eso mi padre dice que es la vergüenza a los sabios porque los sabios saben mucho pero no viven nada de la Torah que es como viene el pleno conocimiento y con el conocimiento la sabiduría y el temor a Yoshevahe de esa manera entonces tú podrás tomar la decisión correcta ¿cuál es la decisión correcta Roy? fundirte con Yashua y caminar por el camino de la vida eterna pero deja claro que cuando llegue ese día puedan estar llenos de buenos frutos para Yoshevahe no llenos de letra sino llenos de fruto correspondiente a la emuná sobrenatural de Yashua en todas sus cartas lo recalca es una constante en él verso 12 ahora amados hermanos quiero que sepan que lo que a mí me ha pasado ha ayudado al progreso de la buena noticia es decir al progreso de la misión de la predicación de la besorota se ha hecho evidente a todo el palacio y a todos los demás que estoy en cadenas por causa del Mashiach estoy preso estoy atado de pies y manos verso 14 también el estar yo en prisión ha dado confianza a la mayoría de los hermanos en el Adón pareciera que la cárcel o la esa limitación que él tenía de poder circular libremente pareciera que desató una una unción sobre aquellos que estaban dudando que era la mayoría estaban en la yeshiva pero conchale pero como es esto que no entiendo no me cuadra no sé hay algo aquí rara pareciera que el hecho de estar preso aumentó la confianza la emuná y la vitajón en la mayoría de los hermanos de Filipo de modo que se han vuelto más valientes en hablar la palabra sin temor ahí debería decir sin miedo sin miedo porque el temor es otra cosa el temor es la ausencia de la rueda jacodes perdón el miedo es la ausencia de la rueda jacodes el temor es la llenura de la rueda jacodes son dos cosas muy diferentes pudiéramos decir que en el mundo espiritual donde nosotros nos movemos miedo y temor son antónimos miedo es la ausencia de la rueda jacodes temor es la llenura de la rueda jacodes porque tú tienes temores del eterno no del mundo ahora el miedo es otra cosa entonces parece ser que como están viendo que yo estoy preso y que estoy con la frente en alto y estoy aquí a pesar de estar preso sigo escribiéndoles y sigo predicando de alguna manera la verdad entonces pareciera que eso como que les dio fuerza les dio valentía y coraje les dio juzpá para salir a predicar la palabra la verdad del eterno no la mentía de la religión sino la verdad verdadera de Yahshua sin miedo verso 15 verdad es que algunos están proclamando al Mashiach por recelos y rivalidad esto es tremendo verdad o sea ciertamente algunos están proclamando al Mashiach por recelos y rivalidad pero otros lo hacen de buena voluntad los unos actúan por amor es decir los que proclaman al Mashiach de buena voluntad lo hacen por amor sabiendo que he sido puesto donde estoy por defender las de Sorot las buenas noticias mientras que los otros anuncian al Mashiach por ambición egoísta por motivos impuros suponiendo que estando en prisión pueden causar tribulación en mí esos a los cuales se refiere el Rashaul son los mismos que hicieron una fiesta cuando la radio quedó en silencio y en el nombre de Yahshua a Mashiach celebraron porque creyeron que el profeta Boaner Jeben Yosef estaba muerto esos son esos que proclaman las de Sorot por ambición egoísta y con motivos impuros son los mismos de hoy y aquí nuestro hermano Shaul nos vuelve a hablar de Mamón nos vuelve a hablar de la avaricia y de la impureza que incluye la inmoralidad sexual que algunos dirigentes del cristianismo y del judeocristianismo incluso del judaísmo tienen hasta el día de hoy avaricia impurezas que produce inmoralidad sexual esos fueron los que se alegraron cuando se enteraron de que mira el loco apagó la radio no hermano nunca se apagó la radio siempre estuvo encendida lo único que por orden del eterno se guardó silencio por 30 días para que una pequeña parte de los hijos del eterno lo honraron ahora si ya tenemos ese conocimiento pues tenemos ahora que orar más por ellos porque ciertamente están en graves problemas si creen que eso o que con eso pueden causar tribulación en mí no mi hermano los que los que están ahorita en gran tribulación son precisamente los que se alegraron cuando eso ocurrió esos si están en gran tribulación y los que rechazaron la palabra profética los que le dieron la espalda a esos si están en gran tribulación verso 18 pero y que todo lo que importa de todas las maneras por honestidad o con pretensión es que yashua meleham mashiach esté siendo proclamado y en eso yo me regocijo no importa lo que ocurra lo importante es que nuestro amado ribi yashua meleham mashiach ben david ben elohim no deje de proclamarse no importa lo que digan no importa lo que piensen él dijo cuando esta verdad acerca de mí sea proclamada en todos los rincones de la tierra yo volveré roe nos dará tiempo no se preocupe eso no lo vamos a hacer nosotros eso lo va a hacer él y créame que sí va a dar tiempo el eterno con respecto a ese tema del tiempo no tiene ningún problema y bueno con respecto a ningún tema pero el tiempo de él es muy distinto al de nosotros dice sí y continuaré regocijándome porque sé que esto resultará en mi liberación se acordó de Jehov Jehov fue un hombre muy sufrido pero también fue un hombre muy bendecido y no quiere decir que tienes que sufrir para poder ser bendecido sino que tienes que ser reparado tienes que ser procesado para prepararte para administrar esa bendición problema de Jehov fue que administró mal la bendición del eterno no supo puso por encima del eterno a sus hijos y eso lo hizo caer en un pecado tremendo idolatría cuidado con eso por eso es que cuando cada uno tiene la edad para decidir su vida pues que lo haga que lo haga cuando cada uno tenga la edad pero el trabajo de nosotros es que esa persona reciba la información para que tome la decisión correcta ahora si no quiere tomar la decisión correcta sino la incorrecta bueno tiene que dejarlo déjelo porque a través de esa mala decisión es que él va a aprender que va a aprender como Job bueno va a aprender como Jonah ok pero se le dio la oportunidad de que aprendiera como Joshua y no la quiso no la quiso dice porque sé que esto resultará en mi liberación por sus tefilot por sus oraciones y el apoyo que recibo del ruaj de Joshua Melech Mashiach el ruaj de Mashiach verso 20 esto está conforme a mis expectaciones sinceras y la esperanza que no tendré nada por lo cual avergonzarme que cuando tú estás alineado con el Eterno y estás cumpliendo en obediencia la instrucción de él hermano nada puede avergonzarte nada el Eterno te está diciendo hoy por la boca de este siervo inútil el mundo tratará siempre de avergonzarte pero yo que soy tu abacadosh a través de mi amado hijo Joshua no lo permitiré y si algún día te dejo caer en una vergüenza es para trabajar en ti un área sea orgullo prepotencia altivez vanagloria egocentrismo soberbia más bien ahora y siempre el Mashiach será honrado por mi cuerpo esté vivo o muerto Roe esa parte yo nunca la entendí cuando estaba en Roma pues déjeme que el propio Joshua se le explique el problema aquí no es el cuerpo hermano el problema aquí es el Ruach por eso es que un cuerpo vivo o muerto puede honrar a Yoshebae si estás vivo lo honras con tu obediencia con tu vida con tu forma de hablar de pensar estudiando enseñando y viviendo por su sagrada instrucción y si estás muerto si estás ya con él lo honras adorándolo en todo momento es decir la vida no es esta mi hermano la vida es la que viene para unos en el Geinom para otros en el Gan Eden pero esta es la prueba esta es la prueba por eso él dice más bien ahora y siempre el Mashiach será honrado por mi cuerpo esté vivo o muerto porque para mí la vida es el Mashiach y la muerte es ganancia si lo entiendes ahora morir no es acabar con la vida es comenzarla repito para unos una muerte eterna para otros una vida eterna para que cualquiera de nosotros podamos considerar que la muerte es ganancia obligatoriamente tenemos que saber y estar y estar plenamente convencidos de que lo que tendremos después de haber pasado este tiempo aquí es muchísimo mejor de lo que estamos viviendo y que de paso es eterno por eso la decisión se toma es aquí porque como este no es el final sino la antesala de lo que viene entonces cada uno tiene que tomar su decisión sabiendo que el lugar que escoja para pasar sus vacaciones después que pase de aquí es eterno repito sea el Geinom o sea el Gan Eden sea el reino del eterno por eso Shaul deja claro que al igual que yo Boanerge Ben Yosef en ese momento ya él estaba muerto mi hermano morir al mundo es vivir en el mundo muerto no sé si me explico o sea cuando a ti el mundo deja de afectarte porque ya tú moriste a él quiere que le dé un secreto cuando 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 tú le pides algo al eterno y hablo de pedir como digamos no como debemos sino como no sabemos que escrito está ustedes no reciben porque no saben pedir si usted comienza a pedirle por ejemplo una computadora señor yo necesito comprarme una computadora usted va a ver que mientras usted esté orando por esa computadora no le va a llegar pero el día que usted diga bueno señor yo nací sin computadora y me voy a ir sin computadora es decir perdóname padre porque lo que te pedí fue una tontera yo no necesito computadora yo te necesito es a ti y sabes algo ya no me importa mi hermano al día siguiente buenas usted es el hermano fulano si ah mire aquí le mandó el eterno George Hay pero que es esto un equipo de computación de última generación porque me llegó Roy porque ya no te importaba porque es imposible que cuando tú mueres algo ese algo embanezca tu corazón me explico tú tienes un corazón que está palpitando que está bombeando pues tú tienes que decidir si ese corazón va a bombear la sangre de tu cuerpo o va a bombear Torah 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 tienes que decidir para que puedas ver la gloria del eterno aquí y por supuesto puedas tenerla eternamente allá por eso Shaul deja claro a pesar de que no he alcanzado la meta ya estoy muerto morí por eso estaba tan tranquilo dictándole a Timoteo esta carta en Shalem preso detenido por bueno por predicar a Yash verso 22 pero si vivo en el cuerpo puedo hacer trabajo provechoso entonces no sé qué escoger estoy atrapado en un dilema mi deseo de unirme y estar con el Mashiach esto es muchísimo mejor pero por ustedes escuche bien amado por ustedes la necesidad mayor es permanecer en el cuerpo la necesidad mayor es decir la prioridad ahorita es que yo me mantenga aquí y esté vivo y esté en este cuerpo haciendo lo que estoy haciendo por amor a ustedes porque si fuera por mí mi hermano no estuviera aquí pero esa es la necesidad mayor permanecer en el cuerpo hasta que cumpla mi misión por la cual fui enviado verso 25 si estoy persuadido estoy convencido de esto yo sé que me quedaré con ustedes para ayudarlos a progresar en la emuná y haciéndolo en gozo con alegría entonces por medio de estar con ustedes otra vez tendrán mayor razón para gloriarse del Mashiach Yahshua Ben David es decir por medio de la salida al aire nuevamente de este altar de esta emisora por medio de estar aquí con ustedes es que ustedes van a seguir creciendo en la emuná progresando en este proceso tan difícil y cada día fortaleciéndose más en su confianza para que puedan ver la gloria de Yahshua melea Mashiach verso 27 solamente conduzcan sus vidas en una forma digna de las buenas noticias del Mashiach es decir vivan como él vivió vivan como él vivió sea que vaya a verlos o sepa que usted o sepa de ustedes desde la distancia permanezcan firmes firmes unidos en Ruach es decir Ejad con Yod Hei Bajai a través de Yahshua luchando en un mismo acuerdo por la emuná en las Besorot es decir por la fe en acción en las buenas noticias sin tener temor debería decir miedo sin tener miedo a las cosas que hace la oposición es decir sin tener miedo a lo que hace Paco el plan de acción contra la obra Paco no tengan miedo de las cosas que hace Paco no esto será para ellos una indicación de que están en camino a la destrucción y ustedes a la salvación como le demuestro yo a el sistema que el sistema va camino a la destrucción y nosotros vamos camino a la salvación como se lo demuestro predicando la verdad sin miedo firme y en Ejad en Ejad con Yod Hei Bajey a través de Yashom Mele Amashia junto con ustedes de común acuerdo en Emunay en Vitahom sobrenatural ahí está sea que nos vayamos a reunir en la asamblea o sea que nos escuchemos por aquí por la radio esto será para ellos para los enemigos del mensaje para los rachalos apicorzim para todos los cananeos para todos los amorreos filisteos y todos los feos que están siempre en sintonía porque usted tiene que entender que esto se escucha en la luz y se escucha en la tiniebla esa es la mejor indicación de que ellos van camino a la destrucción y nosotros camino a la salvación y aquí hay una tremenda y contundente confirmación mis amados hermanos que ese tema de la oración de fe y sea salvo es falsa de toda falsedad eso es un billete de 15 eso es una escalera de anime porque claramente dice claramente lo voy a repetir sin miedo a las cosas que hace la oposición esto será para ellos una indicación de que están en camino a la destrucción y ustedes camino a la salvación bajen el camino pero no ha llegado todavía pero que yo he hecho la oración de fe 20 veces perdóname bajen el proceso vas camino a la salvación pero no ha llegado nadie es salvo nadie es salvo hasta que llegue al final usted va a saber si fue salvo o no cuando llegue al final hermano cuando se abran los cielos suena el chofarot y venga Mashiach y le diga ponte aquí a la diestra ahí usted va a decir soy salvo antes no porque si fuese así como dice Roma entonces nosotros viviéramos como vive Roma en una anarquía espiritual y estuviésemos sufriendo como ellos están sufriendo pero una de las mayores confirmaciones de que nosotros estamos en la verdad y vamos camino a la salvación y ellos están en la mentira y van camino a la destrucción es la palabra que sale de aquí porque las 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 que salen de aquí no son las mismas que salen de allá totalmente contrario es un proceso la salvación no es un acto de fe la salvación es un proceso largo y duro una puerta angosta y un camino estrecho por el cual muy pocos quieren pasar dice y esto es de yod yod hei bajei porque porque la consideración del mashiach ha sido dado a ustedes porque por la consideración del mashiach ha sido dado a ustedes no solo el confiar en él no solo la emuna sobrenatural para confiar en él sino también sufrir por causa suya para pelear las mismas batallas que una vez me vieron a mí pelear y todavía saben que las sigo peleando entonces cuando una persona dice ya usted salvo porque usted hizo una oración de fe ya está amarrado por un por un pie con una con una cadena mi hermano querido el que te está hablando es el propio jazatán en persona porque la salvación no es mágica como dicen en roma ya usted fue salvo justificado glorificado y resucitado no no la salvación es una batalla muy dura y es diaria por eso lo deja muy claro no solamente es la bendición porque por la consideración del machía le ha sido dado a ustedes y a mí no sólo el tener emuná en él y fundirnos con él para estar en shalem sino también sufrir por su causa siento que más de uno recogió los pies para pelear las mismas batallas contra 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 la religión contra la hipocresía contra mamón contra los pseudo líderes de la religión que viven y existen es para ser paco para ser oposición de la obra del eterno pero esas mismas batallas que ustedes están peleando ustedes me vieron a mí pelear la primero y ustedes son testigos de que el primero que salió al frente con una espada en cada mano fui yo porque cuando yo decidí obedecerle al eterno y comenzar a predicar esta palabra por aquí nadie lo hacía nadie una cosa es predicar raíces hebreas y otra es predicar el mensaje que sale de aquí hermano raíces hebreas lo predica cualquiera incluyendo a los de Roma que ya están el judeocristianismo pero lo que sale de aquí no lo que sale de aquí es lo mismo que salía por la boca de nuestro hermano Shaul y es lo mismo que salía por la boca de nuestro ribi eso es otra cosa pero así como ustedes me vieron pelear a mí y todavía saben que la sigo peleando esta batalla diariamente a ustedes eso les ayuda a tener más en una y vitajón porque si el profeta Boaner que es el líder de este ejército por la voluntad del eterno como siervo inútil de Yod Hei Bajei fundido con Yahshua Meleja Mashiach va al frente con una espada en cada mano entonces ese es un ejemplo a seguir no es que usted tiene que imitarme a mí no imiten a Yahshua como yo lo imito con mi propia vida no de la boca para afuera sino del corazón para adentro porque lo que van a pesar en ti y en mí es el corazón fundirse con Yahshua amerita sufrir por causa suya o es que usted cree que algo puede fundirse sin fuego pero que cuando te pegue el fuego tú levantes tus manos al cielo y digas Barujata Adonai porque mayor fue el dolor que tuvo que vivir mi Goel Redentor Yahshua Ben Yosef para que pudiera nacer en mí Yahshua Hamashiach Todar Abba y usted va a escuchar los dientes del demonio taraquear mi hermano y usted va a ver la caída usted va a presenciar la caída de Roma usted va a presenciar el desmoronar de la religión en tu vida Todar Abba mi amado Abba este escrito de Filipenses estoy plenamente seguro que nos va a revelar cosas tremendas que todavía no sabemos y es por tu misericordia Señor a través de ese poder y de esa gloria que tú le otorgaste a tu amado a tu amado hijo Yahshua Mele Hamashiach que nosotros estamos recibiendo esto es fuego purificador que tú tienes reservado única y exclusivamente para los que te aman y te adoran en Ruach y en Emet no es para cualquiera porque las perlas no se le pueden tirar a los cochinos porque el alimento que viene de tu mano no se le puede tirar a los perrillos por eso te damos gloria honor y honra en el nombre de nuestro Mashiach Yahshua ben David ben Elohim melej melejim en la tierra de los vivientes el único digno de abrir los sellos del libro y nosotros en fiel obediencia en total sujeción y en temor y temblor seguimos escribiendo cada uno su Midrash cada uno de tus hijos e hijas aquí estamos señor y continuamos escribiendo cada uno su Midrash personal para que cuando llegue el día padre que tú pidas ese libro saquen el Midrash de Buener Ben Yosef yo puedo estar en Shalem delante del trono de tu gloria señor cegado por la luz incandescente que yo pueda ver a mi Riviyashua a la cara que me abra los brazos y me diga hijo te estábamos esperando toda áraba toda áraba amén vea amén amén amén